De Lagarto hace dos años en barrio comercial, se sabía que un grupo de vecinos habían empezado a ocupar unas tierras, usurparon. Después de dos años, obviamente el propietario las reclama y toma una decisión, decíamos recién aquí fuera de cámara con los delegados de Tupac Amaru, una decisión bastante sensata, o recupero mis terrenos a través de que el Estado en algún momento me lo compre para dárselos a los vecinos, o me junto con los vecinos y finalmente hacemos un plan de pago y los podemos vender. Yo no pierdo el terreno y los vecinos tienen su porción de lote para hacer su vivienda. Estamos con algunos de los delegados de Tupac Amaru. Bueno, Sergio, básicamente fue esto, ponerse de acuerdo con los vecinos, con muy buena voluntad, también con el propietario, y de ocupadores, o de ocupas, pasaron a ser propietarios. Exactamente. Yo creo que producto, digamos, de la lucha y la organización de dos años se logró llegar a este feliz término, digamos, también con la actitud del dueño de las tierras, don Raúl Masochi, que demostró ser un empresario responsable en este sentido, que es por ahí lo que se reclama a otros empresarios, actores en el mismo sentido. ¿Cuántas son las familias que están involucradas en este hermoso proyecto que debe ser para ustedes poder tener su terreno para construir su vivienda? Sí, en este proyecto son 500 familias las que hemos podido, digamos, acceder por medio de la cooperativa que hemos gestionado a la problemática de dar una solución a lo que es el problema habitacional, pero bien sabemos que en Córdoba, digamos, esta problemática está reflejada en 250.000 familias. Este proyecto, digamos, que hemos podido emprender en Barrio Comercial, creemos que también es muy importante a la hora de empezar a plasmar, digamos, planes de soluciones habitacionales, que en Córdoba hace aproximadamente 10 años que no hay. ¿Cuánto es lo que...? En reflejo de eso, también es la lucha que estamos haciendo por el Banco de Inmuebles, que se va, digamos, se suspendió, digamos, la aprobación, y también queremos invitar a que mañana vamos a estar invitando a toda la gente que necesite y que quiera pagar por un terreno que esté en condiciones de su bolsillo a una concentración en el Consejo Deliberante a las 3 de la tarde. ¿Para qué? Está bien. No, no, porque en realidad la invitación es porque nos pareció bárbara, porque recordamos nosotros cuando estuvieron aquí en este programa, creo que estuvieron ahí en el móvil con vos, en aquel momento que estaban usurpando, y hoy son propietarios. ¿Cómo arreglaron? ¿Cuál es el arreglo económico? ¿Cuánto sale una cuota? ¿Cuánto les cuesta pagarla? Para la compra total de los terrenos, la municipalidad hizo un aporte de 300.000 pesos, y después se juntaron los vecinos y dijeron, bueno, ¿cuánto podés pagar vos? ¿Cuánto podés pagar vos? Y se ha sacado como una especie de promedio, digamos, al bolsillo común de la gente. ¿Cuánto es la cuota? ¿Durante cuánto tiempo tienen que pagar? Bueno, los vecinos están pagando 250 pesos, con lo que se logró comprar el primer terreno de estas 17 hectáreas. Esto se pudo hacer, bueno, gracias, digamos, a la organización y a la voluntad de los vecinos. Esto también es bueno decirlo, que la gente no solamente sabe que debe pagarlo, sino que quiere pagar los terrenos. Porque muchas veces se dice por ahí que la gente quiere todo de arriba, que no quieren pagar, y además cuando llegan a los casos de usurpaciones. Nosotros entendemos que a veces la forma es inevitable, pero que los vecinos están dispuestos y lo que falta es una norma que regule y que le dé posibilidad a los vecinos de llegar a la... Es decir, que ahí nace un nuevo barrio, por lo tanto, ¿van a requerir de servicios y está eso todo listo para recibirlo? ¿Van a hacer un nuevo barrio? Y con el tema de los servicios y también de la escrituración, ¿cuándo se va a realizar eso? Bueno, ya se hizo la primera escritura por el primer terreno que compramos, que es un predio de 4 hectáreas y media. Por supuesto ya se empezó a hacer toda la planimetría, para ahí la factibilidad de los servicios está ahí, digamos, porque es un barrio totalmente con luz, con agua. Así que eso no sería el mayor de los inconvenientes. Entonces, el tema aquí, bueno, pasa, digamos, nosotros queremos demostrar claramente que los vecinos organizados pueden hacer este tipo de cosas. Y a la escala que se podría hacer esto, si tuviéramos una norma como el Banco Municipal de Inmuebles, y donde la provincia también se involucrara en esta problemática que sabemos que es muy difícil, y a veces nos dicen que en Córdoba no hay tierra, que no se pueden pagar, que los precios son exorbitantes. Y sin embargo, con este año logramos llegar a una... Bueno, felicitaciones, ¿eh? Sí, claro que sí, y los compran al 30% más o menos de su valor. También, obviamente, con la buena voluntad de su propietario. Sí, el propietario, obviamente. Sí, por supuesto. Hoy un terreno, un lote de esas características, de esas dimensiones, vale hoy en Córdoba entre 35 y 40 mil pesos. Acá los vecinos están pagando 8 mil 500 pesos un terreno dentro de la ciudad de Córdoba, más precisamente, Vélez Sárfela, al 6 mil 200. Creo que realmente es inédito, y queremos remarcar esta cuestión, el esfuerzo de los vecinos y la responsabilidad social manifestada por un empresario que también estuvo a la altura de las circunstancias. Bueno, muchas gracias, muchachos, y felicitaciones. Gracias.